Bueno, pues nos llega un coro desde Isla Cristina. ¡Bien! Peña, Los Espaciales. ¡Bien! Su directora, Juan y Contreras Montenegro, junto con Mateo Jesús Rodríguez Macías. ¡Bien! Letra, Manuel Ramón Contreras y Jordi Vázquez. ¡Bien! Música, Ana Rodríguez Contreras, Jesús Rodríguez Contreras y Manuel Jesús Garrido Gómez. ¡Bien! Vestuario, Anabel Rodríguez Aguilera. ¡Bien! Y su decorado, a cargo de Ángel Luis Colume Breval y José Miguel Rodríguez. ¡Bien! Ellos le quieren dedicar la actuación a su directora, Juani Contreras Montenegro, que está malita y no ha podido venir hoy. Así que le mandamos un fuerte aplauso y un besito muy fuerte. Así que sin más, recibamos la primera agrupación de hoy... Con un fuerte aplauso y que se escuche bien en el teatro... ¡Coro La Conquista! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, Coro La Conquista ya presentado en el Teatro del Mar de Punta Hombría. Este coro que nos viene desde Isla Cristina, desde la Peña a los espaciales, con esa dirección de Juani Montenegro y de Mateo Jesús Rodríguez. Desde aquí un besazo, Juani, que acaban de comentar en sala de que andas pa' chucha. Pues nada, desde aquí, desde Canal Costa, también te mandamos un beso y un abrazo enorme. Vamos a disfrutar de este gran coro que ya también lo habíamos disfrutado previamente en el concurso de Isla Cristina esta semana atrás. Así que hoy se nos presenta aquí en Punta Hombría también para poder disfrutar de este gran coro que, como decíamos, nos viene bajo el nombre de La Conquista. ¡Oficiales, renoblen la guardia! ¡A los vigías, atentos a los blancos! ¡Batallón a cubierta! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El cumple va a comenzar Y yo voy a conquistar Buscaré tu risa en carnaval Esto va a comenzar Buscaré tu risa en carnaval Buscaré tu risa en carnaval Buscaré tu risa en carnaval En el que vemos el despliegue de voces, musicalidad En el que la puesta en escena También llena muchísimo el escenario Y en el que ahora nos vamos a adentrar A escuchar todo el popurrí En el que vamos a disfrutar muchísimo de todas y cada una De las cuartetas que tienen preparada Para mostrarnos a todos los aficionados Y como no, para mostrarle también Al jurado que es el que tiene que evaluar Este coro, el gran trabajo Que ha hecho durante estos meses atrás Nos quedamos con el escenario Para seguir disfrutando de este coro En la conquista que nos viene desde la peña En los espaciales de Isla Cristina ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!